Música Seguimos con noticias provinciales. Cuneo Libarona, Santa Fe tiene un gobernador que lucha y da paz y da esperanza. El gobernador Maximiliano Pujaro recibió en Rosario al Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, con quien abordaron temas de la agenda conjunta entre los estados provincial y el federal, que se desarrolla en estos días enfocando principalmente en avanzar contra las bandas delictivas. Tras la reunión se ofrecieron una conferencia de prensa, ayer mismo en hablar fue el mandatorio santafesino, quien se refirió a los inmensos desafíos que tenemos en la provincia de Santa Fe, cuando hablamos de construcción de seguridad hablamos también de la articulación con el sistema judicial y se sabe del trabajo que venimos llevando en Santa Fe, un trabajo denodado, conjunto, codo a codo, espalda con espalda, con la justicia de nuestra provincia y también con la justicia federal. Por eso, remarcó, entendemos sumamente importante la presencia de las autoridades máximas de justicia del gobierno nacional, que vienen a trabajar en las reformas que necesita la República Argentina, pero que particularmente necesita la provincia de Santa Fe. Una reforma que tenemos que llevar adelante pensando en poner en marcha el nuevo sistema acusatorio federal, que para nosotros es y debe ser urgente. Seguimos con las otras noticias. El sector agropecuario requiere políticas estatales que otorguen desarrollo y estabilidad. El gobernador Maximiliano Pujaro participó este viernes del 46 encuentro del Consejo Federal Agropecuario, que se reunió en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario y del que tomaron parte autoridades nacionales y ministros de la producción y de agricultura de todas las provincias. Es un encuentro muy importante, donde lo que se pretende es debatir las políticas que tenemos que llevar adelante en la República Argentina, que nos permita generar desarrollo y crecimiento, pero fundamentalmente darle estabilidad al sector, una estabilidad que nos permita mirar a mediano y largo plazo, explicó el mandatorio provincial. En otras noticias vamos a estar hablando de que Pujaro comentó, a las víctimas de violencia de género le vamos a dar herramientas para que logren su autonomía económica. El gobernador Maximiliano Pujaro y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda, presentaron el programa Nuevos Comienzos, construyendo autonomía económica para la igualdad de mujeres y disidencias. El objetivo es acompañar a mujeres y disidencias víctimas de violencia de género, para lograr la autonomía económica y proporcionar financiamiento, capacitaciones y asistencias técnicas, que permitan el desarrollo sustentable de los emprendimientos de sus distintas etapas, gestión, producción y comercialización. Durante la presentación, realizada en el Salón Blanco de la sede del Gobierno Provincial en Rosario, el gobernador agradeció a las valientes mujeres que lo acompañaron, que presentan esta política pública que realmente es trascendente. Pujaro recordó que hoy las mujeres lograron hacer visibles sus demandas, y eso fue producto de la lucha. Esto, que hoy parece común, se ha ido materializando a lo largo del tiempo con reivindicaciones con igualdad de derechos de las mujeres y de las disidencias. Y tienen que ser enmarcados en políticas públicas de mediano y largo plazo. Tienen que tener un presupuesto que nos permita ejecutarlas y llevarlas adelante. Y ahora vamos a la nota. Para nosotros es muy importante, porque primero tomamos un tema que es trascendente para la sociedad, que tiene que ver con la autonomía económica, financiera de las mujeres, muchas veces el círculo de violencia que tienen familiar o dentro de organizaciones también criminales, lamentablemente no les permite salir. Y no les permite salir porque no tienen para vivir. Muchas veces tienen hijos a cargo o tienen familiares a cargo, y terminan quedando presas o rehenes de esa situación. Este programa lo que pretende llevar adelante es eso, en definitiva, es permitirle a las mujeres darles herramientas, cursos, capacitaciones, talleres, pero además recursos que les permitan a ellas salir de esta situación. Y eso es lo que estamos haciendo, poner los recursos del Estado donde es importante que puedan estar. Cuando arrancamos la gestión, el Gobernador pidió que estemos presentes en cada uno de los rincones de nuestra provincia y con los distintos temas que debemos abordar desde nuestro Ministerio. En este caso tienen que ver con el abordaje de las políticas públicas con respecto a género y diversidad sexual. En este caso también vamos a hablar de las situaciones de violencia que atraviesan las mujeres y disidencias, y esta es una herramienta, es una política pública que va a estar abierta todo el año en la inscripción porque creemos que es necesario que el abordaje sea real. Y el abordaje es real con fondos, con recursos que el Gobierno de la provincia está teniendo en cuenta en este programa. Bueno, esta es una política pública que tiende a lograr la autonomía económica de las mujeres y disidencias en situación de violencia. Primero vamos a tener un abordaje integral por parte del área de género, y después desde nuestra dirección vamos a tener un acompañamiento institucional muy fuerte, con capacitaciones y una ayuda económica, con el objetivo de que las mujeres puedan lograr tener un emprendimiento que les permita lograr la independencia económica y así romper con el círculo de violencia. Hola Futuro, otra herramienta del Gobierno de Santa Fe para promover el empleo. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, a través de la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, realizó en la ciudad de Santa Fe la primera jornada de Hola Futuro, un dispositivo itinerante a través del cual se brinda acompañamiento a las personas que están buscando insertarse en el mercado laboral y a quienes trabajan por cuenta propia. De hecho, Hola es la sigla de herramientas para la orientación laboral y el autoempleo. La actividad tuvo lugar en la capital activa y fue realizado junto a la municipalidad. Participaron más de 40 empresas y también representantes de otros municipios, comunas y cámaras empresariales, además de cientos de personas que transitaron por el espacio en busca de asesoramiento sobre el empleo. El encuentro incluyó diversas actividades, como el dictado de talleres de orientación laboral y de herramientas digitales, y se montó una oficina de empleo móvil que brindó atención personalizada sobre los programas disponibles a personas, empresas y organizaciones. También se ofreció asesoría para la inscripción al porta del empleo joven, espacio de intermediación laboral que conecta las búsquedas de personas de las empleadas con los postulantes y se realizó una charla abierta al público sobre empleos emergentes. Nuevas tendencias laborales. En otras noticias, la provincia de Santa Fe incorporó el juicio por jurados. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe convalidó los cambios que introdujo el Senado al mensaje en el Poder Ejecutivo. Envió a la legislatura de los primeros días de la gestión del gobernador Maximiliano Pujaro para incorporar el juicio por jurados, por lo que la norma quedó sancionada. El proyecto del juicio por jurados es una de las leyes que fue enviada desde el Ejecutivo como paquete normativo prioritario. En la primera etapa, con el objetivo de contar con herramientas legislativas necesarias para impulsar las políticas públicas en materia de seguridad y justicia por parte del gobierno de Pujaro, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad que conduce el ministro Pablo Cococcini. La incorporación de la provincia del juicio por jurados era una deuda pendiente del sistema de justicia que ahora podrá contar con la ley de reglamentar el artículo 44 del Código Procesal Penal de Santa Fe. Además, la iniciativa aprobada cumple con el mandato institucional que dispone que los juicios criminales finalicen por jurado. Y esta es la noticia, ahora vamos a la nota. Bueno, la ley de juicio por jurado que tuvo sanción definitiva como bien decís ayer, es la implementación de un sistema de enjuiciamiento popular con 12 titulares, miembros del jurado que van a ser seleccionados de una lista que se tiene que conformar que la ciudadanía, la sociedad puede participar justamente de la actividad de juzgamiento. Hasta ahora venimos con un sistema de juzgamiento de jueces técnicos ya sea con tribunales pluripersonales para los juicios orales. Es una modalidad de juicio oral, pero en donde participa la ciudadanía en el juzgamiento de delitos, que la ley prevé supuestos de obligatoriedad de finalizar los juicios por jurados en casos como homicidios agravados, homicidios en ocasión de robo y también en supuestos en donde los acusados, sea personal policial o penitenciario en situaciones de enfrentamiento. La ley se tiene que promulgar primero y luego tenemos una etapa de implementación, la ley prevé un plazo de 30 días para la conformación primero de los listados de los postulantes o potenciales jurados y luego se va a implementar para hechos que sean cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley o aquellos que todavía no tengan formalmente acusación. La ley prevé en general para esos delitos que sea obligatorio el juicio por jurados. Los jurados tienen algunos requisitos en torno a la edad de 18 a 75 años y luego hay que hacer la conformación de la lista de acuerdo a los requisitos que prevé la ley. Uno de ellos también es la franja etaria de quienes pueden participar. Vamos a hacer difusión primero de este nuevo sistema para luego poder hacer esa conformación de las listas. Pero la integración de jurados conforme a la ley es una carga pública además de que como contracara también es un derecho de participación ciudadana en la actividad de juzgamiento. Sauceviejo tendrá por primera vez una oferta educativa de nivel superior. El Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe habilitó la apertura de la carrera del técnico superior en enfermería en la ciudad de Sauceviejo que tendrá una extensión áulica del Instituto Superior del Profesorado número 67 de la ciudad de Santa Fe. El objetivo es acercar la educación superior a aquellas localidades donde las posibilidades de capacitación y cercanía a instituciones de nivel superior se ven obstaculizadas por las distancias y la falta de combinación en el transporte público. La iniciativa beneficiará a habilitantes de distintas ciudades como Santo Tomé, Arocena, Coronda y Desvío Arijón. Avances estratégicos. Durante el acto que se realizó en la Sala Cultural de la localidad anfitriona el Ministro de Educación, José Goiti, destacó Estamos concretando algo histórico por lo estratégico de esta propuesta educativa del nivel superior porque se trata de una carrera tan necesaria como es enfermería y además porque es la primera vez que Sauceviejo logra una oferta de educación superior de calidad que aporta al arraigo y estos son logros que conforman En otras noticias, Pujaro Intervenimos más de mil millones en infraestructura educativa El gobernador Maximiliano Pujaro estuvo este jueves en el departamento castellano donde supervisó las intervenciones edilicias que se realizaron en el edificio de la escuela número 6393 Pablo Pisurno de Rafaela En la escuela primaria número 401 Juan Bautista Alverdi y Tenka Secundaria de San Vicente En el marco de la ejecución en el plan Abre Escuela que optimiza las condiciones edilicias y multiplica los fondos para la educación en la provincia Finaliza la recorrida por el edificio en la escuela número 6393 en Rafaela Pujaro expresó que Estamos poniendo mucho empleo, tesón y ganas para que Santa Fe pueda salir adelante Nuestra provincia tiene muchos problemas en un país que también los tiene pero contamos con un capital humano conductor e intelectual y con tantas herramientas que siento que es lo más profundo de mi corazón que vamos a salir adelante y que lideremos el cambio en la Argentina Destacó Vamos a la nota Impresionada, hermosa y se nota el esfuerzo que le meten los directivos los maestros, los docentes los no docentes los chicos que vienen a aprender y la felicidad con la cual vienen todos los días aquí por eso retomo lo que decía el Ministro de Educación que los docentes vuelvan a las escuelas que los chicos vuelvan a la escuela aquí hay un proyecto pedagógico hay un proyecto académico hay un proyecto de infraestructura que nos entiendan que estamos haciendo todo el esfuerzo no hay sectores de la economía en la República Argentina que de diciembre a marzo recomponen sus salarios con el 53% más cada 100 pesos que cobraste vas a cobrar 53 pesos más es decir 153 es el esfuerzo que puede poner el gobierno por encima de sus recursos los recursos de la provincia aumentaron en el 30% imagínense estamos aumentando el 23% más o sea el 53% en función de lo que aumentaron nuestros recursos les pedimos que los entendemos pero pedimos que nos entiendan estamos haciendo liderados por el gobernador pero aparte con una expresa indicación del gobernador en muy poco tiempo una inversión edilicia enorme y nosotros llevamos ya invertido en reparaciones edilicias en nuevas aulas y en nuevos dispositivos más de mil millones de pesos en más de 350 escuelas de nuestra provincia con cuestiones básicas y elementales pero necesarias y que no se habían hecho hasta ahora y tenemos proyectado mil aulas para lo que va de la gestión tenemos proyectado módulos tecnológicos y piso tecnológico prácticamente para todas las escuelas de la provincia y queremos recuperar ediliciamente y patrimonialmente una gran cantidad de establecimientos escolares en nuestra provincia bueno, eso es lo importante para nosotros lo fundamental y es lo que nos mantiene la agenda teníamos esta visita programada junto al ministro de educación José Goiti porque queríamos saludar la comunidad educativa queríamos saludar a los chicos que están aprendiendo y venir a traer algunas respuestas ya intervenimos por más de mil millones en pequeños arreglos pequeños arreglos que por ejemplo en esta escuela fue uno de 6 millones el segundo de 13 millones que es el que entregamos en este momento pero que las condiciones y la infraestructura de las escuelas no estaban en buenas condiciones vamos a llevar adelante un programa de construcción de mil aulas vamos a llevar adelante un programa de kits tecnológicos que son computadoras salas informáticas 1500 salas informáticas para todas las escuelas de la provincia de Santa Fe a través del sistema de conectividad que estamos llevando adelante y vamos a apostar fuertemente a la educación en un momento que claramente tenemos muchos conflictos en la nación en la provincia en otras ciudades pero entendemos la educación como el motor fundamental del crecimiento así que estamos muy contentos en el día de hoy agradecer muy especialmente al cuerpo directivo de esta escuela a los docentes a los chicos a los alumnos a los asistentes escolares al cuerpo de cooperadores que la verdad que hace un esfuerzo muy importante para que la escuela esté como esté nosotros hemos hecho algunos aportes de situaciones que tenían que ver con el techo sabemos que tuvimos tres años de sequía después de la sequía viene la lluvia y quisimos adelantarnos por eso logramos llegar creo que en tiempo y forma con ese tipo de asistencia pero bueno acá lo más importante es que los chicos estén a las aulas estudiando nosotros apostamos fuerte a los conocimientos apostamos fuerte al aprendizaje y la provincia de Santa Fe tiene un gran potencial y uno de esos potenciales enormes es el sistema educativo y queremos estar a la altura de las circunstancias agradecerle al ministro también por el apoyo no solo a esta institución a la escuela del barrio Pisurno donde estamos presentes sino los distintos acompañamientos que estamos recibiendo por parte de la gestión en materia de infraestructura para las distintas escuelas de Rafaela y la región pero también en muchos otros temas que estamos encarando de manera conjunta nuestros equipos con los equipos provinciales agradecerles por estar presente y bueno darle la bienvenida una vez más a la ciudad de Rafaela provincia brinda capacitación a asociaciones civiles la Secretaría de Gestión de Registros del Ministerio del Gobierno e Innovación Pública de la provincia dio inicio a una capacitación para asociaciones civiles que tiene por objetivo brindar información a las autoridades de estas organizaciones para que puedan tramitar en forma correcta a la personería judicial la actividad se brindó en dos módulos y contó con 253 personas inscriptas de 217 instituciones y 20 localidades Aarón Castellanos Alvear Vijandon Capital Bermúdez Empalme Villa Constitución Funes Granadero Baigorria Ercilia Ibarlucea Pérez Pueblo Ester Ricardo Ronal Rosario San José de las Esquinas Santa Fe Soldini Villa Constitución Villa Gobernador Galvez y Villa Mugueta A pedido del gobernador Maximiliano Pujaro y el ministro del gobierno e innovación pública Fabián Bastián brindamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para que puedan mantener al día la personería judicial que sería como el DNI de estas instituciones señaló el secretario de gestión de registros provinciales del ministerio de gobierno e innovación pública Matías Figueroa Escauriza En otras noticias Pujaro comentó solo la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror El gobernador Maximiliano Pujaro participó este domingo del acto central en conmemoración del 24 de marzo Día Nacional de la Memoria La Verdad y la Justicia que se llevó a cabo en el ex centro clandestino de detención ex comisaría 4A de la ciudad de Santa Fe De la actividad participaron el titular de la corte Rafael Gutiérrez la presidenta de la Cámara de Diputados Clara García el procurador de la corte suprema Jorge Barraguirre la defensora general Estela Moreno el secretario de derechos humanos de la provincia Emilio Jatón y demás funcionarios del poder ejecutivo El gobernador recorrió el espacio donde se proyectó un documental testimonial y asistió luego al conversatorio en el molino fábrica cultural a cargo de Ricardo Gil La Vedra quien tuvo una participación fundamental formando parte del tribunal en 1985 realizó el juicio de las juntas militares Vamos a la nota Es un momento de profunda y de gran reflexión de la sociedad argentina toda no solo por lo que sucedió en un momento tal vez en el momento más oscuro de nuestra historia sino también los desafíos que tenemos a futuro para que hechos agarrantes que sucedieron en diferentes momentos de nuestra historia no vuelvan a suceder y el desafío permanente y constante del fortalecimiento del sistema democrático del fortalecimiento de las instituciones y por supuesto de la memoria de la verdad y de la justicia Tiene que ser una memoria activa y permanente y recordar con actores que vivieron que fueron protagonistas de esa parte de la historia que tuvieron mucho coraje y mucha valentía para enfrentar en ese momento los problemas que habíamos tenido pero fundamentalmente para que salga a la luz la verdad cosa que durante muchos años no había salido entonces creo que eso es trascendente en la historia de un país recordar reflexionar permanentemente y también aceptar en función del momento histórico que a nosotros nos toca vivir con los desafíos que este momento nos impone también el sistema democrático recordando los errores que se cometió como sociedad en su conjunto la valoración del sistema democrático pero fundamentalmente la reflexión sobre los problemas graves que tenemos en este momento para que nunca más vuelvan a ocurrir Es un día muy especial donde se abren debates sobre todo sobre los derechos humanos un debate que tiene que ser entre iguales un debate que tiene que comenzar a ser diferente distinto y en este lugar que es emblemático esto fue un centro de detención y tortura durante varios años en la ciudad de Santa Fe hoy lo reabrimos al público creemos que esto tiene que tener una recorrida masiva por parte de estudiantes por parte de personas y así lo hacemos para nosotros es un día muy especial porque reabrir este lugar es importante para empezar a trabajar en lo que es la construcción de memoria y la construcción de memoria tiene que ser colectiva hay muchas leyes que todavía son del proceso que hay que modificar hay muchos procesos que siguen en marcha nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos juicios por lesa humanidad tenemos testigos ahora casualmente la semana próxima tenemos uno de los juicios por lesa humanidad seguimos trabajando vamos a seguir trabajando en el campo de San Pedro pero digo hay mucho por hacer todavía y hay mucho por discutir todavía estas fueron las noticias provinciales y ahora vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!